En compañía de la nueva cúpula militar y policial, el presidente de la República, Iván Duque, se reunió con las autoridades locales para realizar un balance en materia de seguridad en el departamento del Valle del Cauca, en donde reiteró el compromiso de seguir luchando por la tranquilidad de los habitantes de esta región del país. El presidente de la República, Iván Duque, se reunió en la capital del Valle del Cauca con las autoridades locales en compañía de su nueva cúpula militar para hacer un balance de seguridad en la región durante estos últimos cuatro meses, en donde resaltó el trabajo del alcalde Maurice Armitage y la gobernadora Dilian Francisca Toro. Nuestro compromiso con la seguridad de Cali, del departamento del Valle, del área metropolitana es todo. Hoy hemos reconocido los importantes avances que se han dado en los últimos cuatro meses con el plan el que la da, se la paga y el plan diamante. También es de reconocer la tendencia que se viene dando de reducción de homicidios en la ciudad de Cali, en el departamento y en el área metropolitana. Estamos prácticamente en un momento donde la ciudad de Cali está viviendo una de las tasas más bajas de los últimos años en términos de homicidios. Durante esta importante visita del alto jefe de los colombianos a Santiago de Cali, el presidente reiteró la significativa alianza entre las autoridades y el sector privado para combatir la delincuencia en la zona metropolitana y disminuir las fronteras invisibles. Una de las tareas más importantes va a estar relacionada con desmontar las estructuras de microtráfico y fronteras invisibles en muchos lugares del área metropolitana. Aquí, con el general Ateortúa y comandante de la policía y con el general Navarro, nuevo comandante de las fuerzas militares, estaremos monitoreando semanalmente y diariamente cómo se van comportando todos los indicadores para entregarle a la ciudadanía siempre mayor satisfacción. El presidente Duque llamó especialmente la atención sobre el compromiso que las autoridades deben asumir para enfrentar de manera conjunta los delitos contra la mujer en el valle y ordenó que el tema sea manejado en todos los consejos de seguridad. Decirles a ustedes que hemos abordado una problemática sensible que tiene que ver con los crímenes contra la mujer, los delitos contra la mujer. Si bien hemos visto tendencias de disminución, necesitamos todos los días tener mayor conciencia y eso implica que en todos los consejos de seguridad abordemos esta problemática, que en todos los consejos de seguridad definamos instrumentos que nos permitan reducir el feminicidio y la violencia contra la mujer. Al cierre de su visita a la capital del valle, el mandatario señaló que los recursos para la implementación de tecnología en la lucha contra la delincuencia en el valle serán coordinados con el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Fonsecon.